En los tiempos de mi abuelo, sí que bailaba con cana, en los tiempos de mi abuelo, sí que bailaba con cana, en los tiempos de mi abuelo, sí que bailaba con cana, en los tiempos de mi abuelo, siempre empezaba en la casa, y me enteraba una cruz ya que duraba una semana. Cuidado. Vete el vuelto. Mi abuelito se pasaba, durmiendo en casas ajenas, siempre se metía la truña, llegaba una borrachera, él se quedaba inconsciente y dormía por donde quiera. Ya piensa, abuelito. Qué buenos tiempos de aquellos, los tiempos de mi abuelo, vamos a recordar ahora, los tiempos bonitos, bonitos de abuelo. Qué buenos tiempos de aquellos, los tiempos de mis abuelos. Abuelito se pasaba, gozando la rupastera, en esos tiempos bonitos. Qué buenos tiempos de aquellos, los tiempos de mis abuelos. Ruma por ahí, salsa por allá, que así me decía mi abuelita, vamos a gozar. Qué buenos tiempos de aquellos, los tiempos de mis abuelos. Abuelito se pasaba, gozando y bailando. Qué buenos tiempos de aquellos, los tiempos de mis abuelos. Vamos a recordar, los tiempos bonitos, donde gozaba mi abuelo. Qué buenos tiempos de aquellos, los tiempos de mis abuelos. Abuelito se pasaba, gozando, en los tiempos de aquellos, qué buenos tiempos de aquellos, los tiempos de mis abuelos. Abuelito. 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 ¿Qué buenos tiempos de aquellos, los tiempos de mis abuelos. Recortando, recortando tiempo, bonito, bonito, bolito de mi abuelo, que buenos tiempos saqué yo, los tiempos de mis abuelos. Abuelita en la cocina, cocinando, sancocho caliente para mi abuelo, que buenos tiempos saqué yo, los tiempos de mis abuelos. Y que bueno, y que bueno, bonito tiempo bailando mi abuelo, que buenos tiempos saqué yo, los tiempos de mis abuelos. Abuelita en la cocina, cocinando, que buenos tiempos saqué yo, los tiempos de mis abuelos.